¿Dónde está el camino? Que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Sé que te pasa, si acaso estoy ciego Pienso aquí parado, vente, te invito Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué te pasa, si acaso estoy ciego Pienso aquí parado, vente, te invito Me siento como cuando un niño me palpiste el alma Y ahora yo me veo en el pecho del llama Te quiero y no puedo quererte llorar Me veo llorando por la noche y en la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Felicia, cobarde, mentira, por eso Sé que un día que va a repetir mi capa toda la vida El día que me amaba, pero era mentira Sabes que olvidaría mi vida Sé que un día que va a repetir mi capa toda la vida Decía que él me amaba, pero era mentira Sabes que olvidaría mi vida Mi amor me abandonó, mi corazón llora Mi amor me abandonó, mi corazón llora Mi amor me abandonó, mi corazón llora Vas a conseguir que me abandonó, mi corazón llora Y vas a conseguir que te deje y me vaya Y ya Siempre discutimos, no nos entendemos El sueño llorando por eso Es por el amor No te voy a ל professional, no me pivés Y si no seas, no sé Y tu es un bien Tú a la luz, a la luz, a la luz, a la luz Como te lo Wesley, te viven ¡Ay, parla, ichi! Te quiero yo Y antes me�erá por ahí Y tú ahorrás, porque muero yo Tu a la luz, a la luz, a la luz, a la luz Y nos entendemos ¡Ay, parla, upp manipulating, te quiero yo! Yo te voy a morningetic a hablar Porque muero yo Ayúdame el agua, ayúdame el viernes, ayúdame el viernes Ayúdame el viernes, ayúdame el viernes Ayúdame como el sol está saliendo, ayúdame como el sol está saliendo Voy a poner ese vestido blanco con lumbar en negro Voy a poner ese vestido blanco con lumbar en negro Ayúdame el viernes, ayúdame el viernes